Aja, mamacita, Looney Tunes y Noriega Si esta solita me llama, para que matemos las ganas Solo tu quieres nada mas Si tu novio no esta en casa, si tu quieres salir a perrear Solo, solo nada mas Si nadie te contesta, tu solo me llama a mi Solo dime tal vez, yo quiero contigo, yeh Hacelo, pasala cabrón, porque yo quiero contigo Hacerlo, y pasala muy cabrón No se dime que vamos a hacer, simplemente solo otra vez, dime lo que bebe Simplemente otra vez, dime que paso con tu relación Hey, tu novio se me dejo simplemente porque, eo, eo Tu dice que anda con el JP, simplemente solo otra vez Mami, yo quiero contigo, pasala bien rico, solo nada mas Y mami, yo quiero contigo, pasala bien rico, rico Y a veces te pienso, simplemente porque, yeh A veces me imagino tu belloqueándome, eh, pero otra vez dime qué vamos a hacer, eh. A veces te entiendo y no sé de esto, solamente solo dime qué pasó, eh, solo nada más. Y mami, yo quiero contigo, aunque tu novio me la pela. Y mami, yo quiero contigo, solo nada más, dime qué tal. Y mami, yo quiero contigo, solo nada más, dime qué tal. Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. Hasta abajo, hasta abajo. Papi, por ahí viene el patrón. Papi, por ahí viene el patrón. Papi. Papi, por ahí viene el patrón. Papi, por ahí viene el patrón. ¡Suscríbete!